Muy buenas, me presento, soy TechFord y estaré a los mandos Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Satisfactory, gente Bienvenidos de vuelta a nuestro planeta alienígena favorito para currar y doblar el lomo ¡Claro que sí! Y bueno, vamos a seguir por aquí, ¿vale? Tal y como lo dejamos al final del episodio anterior Que lo dejamos aquí con esta maravilla, esta obra de arte del aluminio Es toda una obra de arte del aluminio Y también lo último, lo último, último, último que hicimos Fue aquí tener las unidades de control por radio, ¿vale? Esto es lo último que pusimos a fabricar También pusimos aquí los osciladores, que sigue esto a su rollo Está un 100%, está funcionando a topo, igual que esto ¿Vale? Está todo un 100%, lo que pasa es que es un poco lentito Pero bueno, ahí se va a quedar mientras porque tenemos cosas que desbloquear Y tenemos trabajo que seguir haciendo Y el siguiente trabajo sería la ingeniería aeronáutica, ¿vale? Eso sería lo siguiente que tenemos que desbloquear Y es lo que vamos a desbloquear ahora, aquí Nada más empezar este episodio Porque, porque esto nos va a obligar a ir a buscar azufre Entonces, bueno, vamos a tener una pequeña aventura Vamos a venir aquí, cogemos, eran 50 unidades de control por radio Las que necesitamos para desbloquear esto Y venga, vamos, vamos para abajo Vamos para abajo Esto ya está aquí, esto está todo a tope, ¿verdad? Esto está todo a tope, esto está todo al 100%, venga Pues vale, vamos para abajo Vamos a venir para acá, vamos para el hub Y ahora en el hub, aquí Venimos para acá Desbloqueamos la siguiente entrada Que es la de ingeniería aeronáutica Venga, metemos, son 300 motores Son bastantes motores Son bastantes motores 200 carcasas, 100 láminas de aluminio Y 50 unidades de control por radio Y... Botonazo A ver, a dar cuenta Milestone ha llegado Aerial transporte de recursos Ahora es posible con el uso de drones Ideal para enviar a través de longas distancias O de difíciles de caer Ensure la presencia de baterías En los puertos de drones Para resultados optimales Un nuevo proyecto de arte Enablece el progreso a la siguiente fase Bueno, pues si llevan todos nuestros materiales Para el desgraciado de ahí arriba Día triste Y... Momento triste Este siempre en el que nos roban las cosas Para un desgraciado, tío Que está ahí sin hacer nada ¿Eh? Mientras nosotros aquí nos estamos partiendo la espalda Que tengo las costillas ya, ¿sabes? Ya llevamos muchas cosas trabajadas Tengo la espalda ya un poco reventada Pero... Bueno El caso Es que nos desbloquea esto La ingeniería aeronáutica ¿Vale? Esto es importante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es una de las cosas Que nos va a permitir Aparte de tener los drones La estación de drones y todo esto Es producir baterías Baterías ¿Y qué más eran? ¿Baterías? ¡Ah! Los superordenadores Claro Los superordenadores ¿Y qué más teníamos? Bueno Tenemos que hacer también Los limitadores de IA Los conectores de alta velocidad Y todo esto Lo vamos a tener que hacer Pues prácticamente ya Cuando pongamos los superordenadores En cuanto pongamos los superordenadores Vamos a tener que hacer eso Sí Sí señor Y lo otro que se nos desbloquea Por supuesto Es el ácido sulfúrico ¿Vale? El ácido sulfúrico Para las baterías Para todo ese tipo de cosas Entonces A ver Azufre mío de mi arma Y de mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde anda usted? Tengo miedo Tengo mucho miedo Estoy aterrado Dios mío Dios mío ¿Esto dónde está? Joder Joder tú Esto está en el quinto aberno Está donde Aquí está el cuarzo Aquí tenemos puesto el cuarzo ¿Ves? La estación de trenes de cuarzo Aquí tenemos la de carbón Pues está en medio Ni pa' ti ni pa' mí Está en medio Claro que sí Claro que sí Dando por saco siempre Bueno Está como por aquí La verdad No sé No sé dónde me interesaría Más traerlo Supongo que el carbón Supongo que traerlo A través del carbón Va a ser mejor Supongo No sé dónde está Simplemente estoy suponiendo Perdón Pero creo que Creo que en el carbón Va a estar bien A ver Tenemos Tío Pollo al Limón Eres un liante hermano Eres un liante tío O sea No se puede Mira esto Mira esto No se puede vivir así Toda la vida Me estresas No se puede vivir así A ver Vamos a pillar La mira de hierro reforzada Que no tenemos nada Y lo siguiente Que deberíamos de pillar Lo siguiente Que deberíamos Bueno Más que de pillar Que dejar Serían los órganos Que tenemos aquí Un montón de órganos Vamos a dejarlos por ahí Aquí Vamos a dejar por aquí Los órganos de los aliens Que tenemos aquí Cinco caparazones Y ocho órganos de escupefuego Vale Bueno Pues con esto Con esto Vamos a ir tirando Para la zona del carbón Y al partir de allí Vamos a ver Qué cosas hay que hacer Porque A partir de allí Empieza el festival del humor No sabemos exactamente Dónde está el azufre Pero bueno Aquí sí que tenemos hueco Para poner otra estación de carga Entonces podríamos hacer El transbordo En la zona del carbón Es un poco la idea ¿Sabes? Un poco la idea Es hacer el transbordo En la zona del carbón Y ahora Eh Sí Yo creo que va a ser lo mejor Creo que va a ser lo mejor Hacer el transbordo En la zona del carbón Es que está justo en medio Tío La madre que lo parió Está justo en medio Aparte de que está En Narnia Vamos O sea Eso Está a tomar viento La virgen Loco Eso Bueno Pues nada Vamos a tener que ir para allá Y vamos a tener Vamos a tener que traernos el azufre Pues desde allí Ya está Por más que nos quejemos No se va a acercar el azufre ¿Sabes? Cada vez que me quejo El azufre no se va a ir acercando 100 metros No Para nuestra desgracia No lo vamos a tener que comer Y vamos a tener que ir hasta allí Y ya está No hay mal tu tía Me encanta tío El personaje El personaje con el jetpack bueno Metido en los super tubos Es como si fuera yo que sé Un powerlanger o algo Un transformer No sé Es una cosa que da un poco raro Pues venga Para adelante Y... Ah bueno Bueno claro Buen detalle Hablando del jetpack Ahora nos lo tenemos que cambiar Porque para ir a explorar Tenemos que ponernos el de gasolina Para ir a explorar Necesitamos el jetpack de gasolina Como veis carbón Tenemos un montón No hay problema Carbón me estamos llevando bastante Y a ver Me cambio el jetpack Ahí está Por el de gasolina Porque ahora hay aquí El jetpack normal Ya no vamos a poder contar con él Y entonces hemos dicho Hemos dicho que está por ahí Sí Como por allí Más o menos Más o menos Bueno A ver que cojones nos encontramos También eh De bichos y todo Es una gran pregunta Porque no sé No sé que cojones Nos vamos a ir cruzando ¡Paleobaya! No sé que cojones Nos vamos a cruzar Por allí de bichos Pero eso puede ser divertido De ver ¡Hombre! Lizardogo ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Mira otra paleobaya Las paleobayas No se perdonan A ver Ahí va Ahí va Que el cuarto está abajo Ah Ya me acuerdo Sí, 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 sí Ya me acuerdo El cuarto está abajo Sí Ya me voy acordando Sí O sea El cuarto El azufre está abajo El azufre está por ahí abajo Es verdad Veníamos por aquí ¿Verdad? Hicimos una bajada Como por aquí Hicimos una bajada Como viniendo de aquí Y pusimos Sí, 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 sí Definitivamente sí Me estoy acordando Ahora hicimos una bajada Por aquí Hicimos una bajada Por aquí Hicimos una bajada Ala, ala, ala Espérate, espérate Espérate, espérate 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 ¿Dónde está el torito? ¿Dónde está el torito? Lo estoy escuchando Ah, vale Ahí, ahí, ahí Ya decía Yo digo Lo estoy escuchando Pero no lo veo Ala A tomar viento Hermano ¿Y hay otro? No, no hay otro Era el ruido Post-mortem Vale A ver Hemos dicho Si pongo bajada Directamente No me termina A mí de convencer Lo de poner bajada Directamente Creo que va a ser Mejor poner esto aquí A ver Vamos a poner ya El modo sub Vamos a poner Uno más para afuera Sí, como por aquí Podemos empezar la bajada Como por aquí Podemos empezar la bajada Y esta bajada De hecho Si no recuerdo mal La tuvimos que hacer Incluso en forma de U Porque no llegaba abajo Lo suficientemente rápido Pero el azufre Está por ahí En algún lado Por ahí abajo El azufre Está por ahí abajo En algún lado En algún sitio Pero por aquí abajo Eso es seguro, ¿no? O eres ahí arriba ¿Puede ser ahí arriba? No, los nodos de azufre Son aquellos, ¿verdad? Tiene toda la pinta Creo que los nodos de azufre Son aquellos Lo vamos a comprobar Cuando llega allí Era click Correcto Correcto Los nodos de azufre Son aquellos De ahí abajo Eso que se ve ahí abajo Eso son los nodos de azufre Por lo cual Tenemos que seguir bajando Bastante todavía Pero bastante Bastante Vaya No sé yo Si al final Como digo No vamos a tener que hacer Una bajada en un Porque yo creo Que ahí abajo No llegamos Bueno, que también A ver Si no llegamos hasta abajo Del todo Tampoco pasa nada Podemos elevar un poco El azufre Y punto Pero esta bajada Ahora sí me he acordado Antes no me he acordado Dónde estaba el azufre Pero cuando hemos llegado A esa zona Ha sido como un Deja vu Y me he acordado Digo, vale Ya sé dónde tenemos que ir A ver Venga, tiramos otros 10 Para abajo Y bueno Pues tenemos aquí Zona de exploración Que hasta ahora No habíamos venido A otra parte para nada Y ya estamos por aquí Ya estamos por aquí Además estamos Bastante abajo Al final Oye, al final Sí que vamos a llegar Aquí abajo Mira, mira Ahí están los nodos de azufre Ahí están los nodos de azufre Vale, está bastante bien Yo creo que incluso Por aquí podemos dejar el tren Tampoco hace falta Llevarlo más para allá Yo creo que lo podríamos poner Como por aquí, ¿no? Que serían ¿Cuánto ponemos? ¿Seis? ¿Seis? No recuerdo exactamente Pero creo que con seis Debería de valer Vale, ponemos aquí otros seis Y aquí otros seis Vale Y aquí deberíamos de poder hacer La estación de trenes Para traer el tren Y descargar y cargar Todas esas cosas aquí Ahora Azufre Azufre, azufre, azufre A ver Lo primero que hoy Vamos a tener que poner Porque claro Los taladros portátiles Vamos a poner un taller De equipamiento un momento Vamos a hacer los taladros portátiles Tampoco sé cuánto azufre Me voy a empezar llevando Así que supongo Que vamos a empezar Por hacer Bueno, hacemos un par de taladros ¿No? Y ya está Iba a decir Vamos a empezar poniendo uno Pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a poner uno? Vamos a poner de tiro en los dos Y ya con eso Nos olvidamos de historia Vamos a poner taladro de nivel 2 Por aquí Y taladro de nivel 2 Por aquí también Vale, los ponemos como por ahí Ok Ponemos poste eléctrico De momento no tenemos energía Pero cuando traigamos el tren Sí, vamos a tener energía Venga Eso por ahí Y vamos a poner la estación Vamos a poner la estación de trenes por aquí A ver qué podemos hacer A ver Estación de tren Apuntando hacia afuera ¿Correcto? Correctísimo Y a ver Dónde Ahí Lo vamos a dejar lo más pegado posible Que podamos al extremo Por si tenemos que ampliarlo La carga por ahí Me parece bien Ahora renombramos la estación Le ponemos el nombre correcto Esto le ponemos azufre Azufre Venga Para adelante Y ya está Bueno, ya estaría No, espérate Esto hay que conectarlo aquí Esto hay que conectarlo aquí abajo Vale Y ahora sí No, ahora ya creo que estaríamos Bueno, vamos a cambiarlo Vamos a poner un poste de nivel 2 Por si las mojas Y yo creo que ya estaríamos Mira, mira, mira Mira ¿Qué le doy? Se ha llevado Se ha llevado un pequeño koski en la frente A ver, a ver, a ver ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Lo pillo? Se ha quedado por ahí Ah, mira, mira Está como por ahí Está como por ahí escondido No sé si le he dado No sé si le he dado o qué Creo que no Creo que no le he dado No le estoy dando, ¿no? Creo que se está quedando demasiado bajo Ahora sí Ahora sí le he dado, ¿eh? Eso sí le he dado Eso sí le he dado Eso se la he comido Vale, perfecto Bueno Venga Pues a ver Vamos a Aquí hacemos una unión O levantamos directamente Cada cinta Sí, yo creo que vamos a levantar Cada cinta de manera individual Creo que vamos a levantar cada cinta De manera individual Lo vamos a traer por aquí Y este le vamos a traer por aquí Vale Ahora traemos cinta de nivel 3 Este de aquí lo ponemos abajo Por ejemplo Y este de aquí Lo llevamos arriba Arreando Vale Y ahí tendríamos el azufre Ahora, pues nada Tenemos que llevar esto Hasta arriba del todo ¿Vale? Y tenemos que conectarlo Con la zona del carbón De alguna manera Bueno, pues ya tenemos aquí La línea de tren hecha ¿Vale? No tenemos el tren todavía puesto Pero ya tenemos la línea Llega hasta aquí Aquí está la del carbón Aquí tenemos la estación del carbón Aquí hemos puesto la del azufre Hemos puesto azufre carbón ¿Vale? Para saber que traemos el azufre Hasta la zona de carbón Y a partir de aquí Pues vamos a ir tirando He tenido que hacer por allí Una pequeña operación De limpieza de árboles también Un poco de limpieza de naturaleza ¿Vale? Que es lo que se nota bien Y ahora Ahora tengo que parar El tren del carbón Pero claro Estaba pensando Que para que llegue allí Cuando queremos Que cuando llegue a la base El vagón del azufre Sea el que está más para afuera Y para hacer eso Tendría que mover La estación para adelante Y poner una estación de carga Entre este y este Sí No me va a quedar más remedio ¿Eh? Le llevo dando vueltas un rato Digo a ver si hay alguna otra forma Mejor de hacerlo Pero no Definitivamente vamos a tener Que parar esta línea Parar el tren Y poner una plataforma de carga Entre esto y esto Por lo tanto Esto Lo que es la parada Lo que es la estación Mejor dicho Más que la parada La tendremos que mover Más para adelante Y poner la plataforma De carga en medio Creo que va a ser La única manera De llevar esto en medio Que esta plataforma La vamos a poner en descarga ¿Vale? Y venga Vamos a poner el trenecito Vamos a poner el trenecito Chuchu por aquí Locomotora para allá Vagón de mercancía Por aquí Y la otra locomotora Para el otro lado Ahí estaríamos Está todo enganchado Parece que sí Venga Pues nos subimos aquí Vamos a configurar la ruta Vamos a decir que este tren Va a ser del azufre Al azufre carbón Guardamos los cambios Activamos conducción autónoma Y let's freaking go Vámonos para allá chavales Vámonos para allá Aquí veis la línea Ahora la vais a ver Al completo Viene por aquí recto No, pollo limo Pollo limo Vale Llega por aquí Toda esta parte La he tenido que limpiar De árboles ¿Vale? Porque estaba petadísimo De árboles Y ahora ya aquí Cogemos Damos la vuelta Y bajamos aquí en recto Cojonudo Ningún problema De hecho Ya debería empezar A tener azufre ¿No? Porque desde que hemos conectado La línea Yo creo que debería empezar Debería haber empezado ya A producir azufre aquí Sí, vemos que está subiendo La azufre Sí, sí, sí Está subiendo Está subiendo Muy poca cantidad Muy poca cantidad De azufre También te digo Pero bueno A ver Tampoco es como una cosa Muy loca La azufre Creo Creo que no hace falta Mucha azufre Tampoco para eso Venga Vamos a irlo poniendo Vamos a irlo poniendo Y nos vamos a volver Para allá Porque tenemos que hacer El transbordo de trenes Tenemos que cambiar Toda la otra línea En fin Tenemos cositas pendientes Ya nos vamos Ahí está Dejamos aquí Nuestro querido azufre Y nos volvemos Para arriba Es que tío Está a una altura Totalmente diferente Es de loco Es de loco Es verdad que podría Podría haberlo llevado Por abajo Pero tendría que haber Bordeado toda esta montaña Toda esta montaña Que estamos pasando aquí Tendríamos que haberla Bordeado Para venir por ahí abajo Donde se ven Todas estas formaciones Rocosas Abajo a la derecha No sé Creo que me merece Más la pena Traérmelo hasta el carbón Y hacer un transbordo En el carbón Creo que va a ser Lo mejor Y creo que es La idea Mejor que hemos tenido A la hora De transportar El azufre Llevarlo directamente No me termina A mí de convencer Mejor traerlo Por aquí Ahí está Traerlo por aquí Que descargue Y ahora lo llevamos De un sitio a otro A través de aquí Vale Lo llevaremos De una estación Anda mira El tren del carbón El tren del carbón Pues me va a venir bien Me va a venir bien Porque vamos a tener Que parar todo esto Vamos a tener que parar Esto para llevarlo De un sitio al otro Vale Pues vamos a hacer una cosa En cuanto este En cuanto este cargue Lo paramos Y lo dejamos por aquí Parado el tren Un momento Y ahora lo volveremos A poner en marcha Cuando ya tengamos Todo puesto y todo configurado Con la nueva configuración Y un nuevo Vagón de carga Claro También habrá que poner Un nuevo vagón de carga A ver Venimos aquí Este ya está ¿No? Vale Le desactivamos La conducción autónoma Venga Y lo vamos a llevar Nosotros un poco Para adelante Vale Quitamos la estación De tren Ok Ponemos 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 Estación de carga La forma de carga Ahí Vale Y delante de esto Ponemos ahora ya sí La estación de tren Eh Con la flecha Hacia allá Perfecto Perfecto Le volvemos a cambiar el nombre Le ponemos carbón Le ponemos carbón Ahí está Vale La enchufamos a la electricidad La enchufamos ahí Arreando Venga Y ahora sí Que tendríamos La plataforma de carga Aquí Del carbón En aquel lado Y la plataforma de carga De la azufre Aquí Apuntando hacia ese lado Perfecto Pues ya estaríamos Ya estaríamos A ver Tenemos que bajar Tenemos que bajar esto De arriba abajo Pero vamos Se entiende ¿no? Se entiende Esto por aquí Vale Y ahora vendría De ahí Ahí abajo Y esta de aquí arriba Que lo mismo Vendría por aquí Y de ahí Ahí abajo Vale Quitamos esto Y ya estaría todo Ya estaría esto Cargándose de azufre Cojonudo Cojonudo Vale Ahora Tenemos que modificar El tren Y tenemos que modificar La estación que está en la base Son las otras dos cosas Que tenemos que modificar Paso a paso A ver Plataforma de carga La ponemos hacia allá Ahí Vale Y ahora veis el problema ¿No? Veis donde está Veis donde quedan los raíles Ahora comparado con antes Este es el problema Que vamos a tener que dar la vuelta Por Narnia Vamos a tener que dar la vuelta Pues ya te digo Por aquí Y ahora para conectar esto Uff Vamos a tener que llevarlo Por un sitio muy malo Vamos a tener que llevarlo Por un sitio muy malo O conectarlo ahí No llega No, no llega No llega A ver si lo podemos ir trayendo Vale Yo confío en poder ir trayendo El tren por aquí Si, no Parece que lo vamos a poder traer Vale Creo que iría por ahí Ah no Me he colado Me he colado Pero muchísimo Vaya Este baja por medio De este cimiento Vale, vale Me he colado por mucho Vaya Ahí 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 ya iría recto Vale Bueno Hace una pequeña curva Pero nos va a valer A partir de aquí Ya iría más o menos recto Bien Y aquí tendríamos el azufre Y el azufre llegaría aquí Quizás podríamos cambiar Las líneas estas Para que no pasen por delante ¿No? Quizás deberíamos de cambiar Estas líneas Para que no pasen por delante Aunque claro Teniendo en cuenta Donde está el contenedor Tampoco veo Mucha solución Teniendo en cuenta Donde está el contenedor Este Bueno Pues ya estamos aquí De vuelta en la base Y ya tenemos Nuestro primer cargamento De azufre Ahí se va nuestro Querido trenecito Y ya nos ha traído Nuestro primer cargamento De azufre Que tenemos ahí Disponible para subir Ahora Quiero ver una cosa antes Porque creo recordar Que el ácido sulfúrico El ácido sulfúrico Le hacía falta agua Es una buena pregunta Es una buena pregunta No me acuerdo Si el ácido sulfúrico Le hace falta agua Voy a apostar Porque sí Voy a apostar Por el hecho De que al ácido sulfúrico Le va a hacer falta agua ¿Verdad? A ver Vamos a poner esto Aquí mismo Simplemente por comprobar Ácido sulfúrico Agua 50 de agua Es un problema No lo parece Pero es un problema Es un problema Veréis Es un problema Porque no tenemos espacio No es por otra cosa Es un problema Porque no tenemos espacio Es que aquí no me va a caber Aquí a lo mejor Hacia allá A lo mejor Orientado hacia allá Me caben un par de refinerías Puede ser, ¿no? Puede ser que ahí Sí, ¿no? Caben un par Caben un par Me faltan motores Pero caben un par Vale Vale Serían 50 de azufre 50 de agua Que el agua La podemos subir directamente Exactamente igual Que hemos subido La tubería de ahí Vale Podemos subir agua De aquí Hasta aquí arriba No debería haber Ningún problema En principio Con una sola bomba Debería de valer Para un par de refinería Así que Venga Vamos a bajar Vamos a coger motores Vamos a coger motores Motorcitos de por aquí Y vamos Vamos a poner La otra refinería Vamos a poner ya Las dos del tirón Eh A ver Esto 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 aquí Esto aquí Cogemos 50 motores Estamos cortitos de motores Porque estamos gastando mucho Espérate Ups Esto no Un momento Eh Andamos cortos también De Nada En principio Laminas de cobre Vamos bien Estaba mirando ahora Para hacer el agua De momento Creo que vamos bien Con todo eso Vamos para arriba Entonces volvemos Ponemos la segunda refinería De ácido sulfúrico Aquí Vamos a poner la segunda refinería De ácido sulfúrico Las dos pegadas Ahí Vale Ponemos ácido sulfúrico Va a quedar Bastante pegadito Pero dentro todo Si Bastante pegadito Pero dentro Bueno Va Es que aquí Si no Me quedo sin espacio Es que si echo esto Uno más para adelante Me quedo sin espacio Lo digo porque aquí Tenemos muy poco hueco Muy Muy poco Excesivamente poco Vaya Pero muy Muy poco Me Quizás Quizás Echarlo uno más Para adelante Vamos a ver Si podemos ponerlo Uno más para adelante Ahí Vale Si Ahí todavía podemos sacar las cosas Vale Pues vamos a poner los dos Uno más para adelante Si Vamos a poner uno más para adelante Porque si no No vamos a poder poner los divisores Es que Ala tío Lo he puesto Lo he puesto y lo he puesto mal ¿Verdad? Lo he puesto mal Que crack Que crack Pues eso Para poder poner los divisores Del azufre Necesitamos aquí un poco de hueco Tío Aunque sea Tampoco pido mucho en la vida Pero un poco de hueco Un poco de hueco Me vendría bien aquí Para poder dividir el azufre Yo que sé Se me ocurre A ver Vamos a poner el divisor ¿Veis? Es que aún así va muy pegado Daos cuenta Es que aún así va muy pegado Pero vaya Por lo menos ahí lo podemos poner Por lo menos ahí Lo vamos a poder poner Vale Que en otro sitio No cabría siquiera Por lo menos ahí cabe Yo que sé Por lo menos ahí Lo podemos dejar y cabe Y esto solamente Echa ácido sulfúrico Sí No hay más problema Venga, vale Vale A ver Querido azufre Querido azufre Lo vamos a traer Porque lo tenemos que traer Aquí atrás ¿Por dónde cojones traigo el azufre? Es una gran pregunta ¿Por dónde cojones traigo el azufre? Como modo de vida Pues lo voy a tener que traer Por aquí abajo ¿Verdad? O un contenedor Que haya por aquí Vamos a tener que poner Bueno, el típico contenedor De buffer, ¿no? Que ponemos siempre Lo vamos a tener que poner Como por aquí Y yo creo que vamos a llevar El azufre ahí Creo que va a ser La única manera Llevar el azufre ahí Por abajo Lo vamos a llevar por abajo Desde luego Pero lo vamos a llevar ahí Lo vamos a traer La salida es esta Lo tendríamos que traer Por aquí Tendríamos que traer Por aquí encima Vale De aquí a aquí Vamos a irlo trayendo Por encima De todas estas líneas A ver A ver Por último Sería aquí Vale Y de ahí A ahí Venga Ahora simplemente Tendríamos que quitar Los apoyos Vamos a quitar Los apoyos Para que no quede tan feo Quitamos los apoyos De todas las líneas Este fuera Este fuera Y ya estaría, ¿no? Vale Ahora esta línea Esta línea de carbón La cambiaré, ¿vale? Y la pondré La pondré por arriba La pondré que la cruce por arriba No pasa nada Lo importante Es poder traer el azufre Más o menos a este lado Porque en este lado ¿Dónde lo vamos a necesitar? Y ahora Vamos a poner cinta elevadora De nivel 3 aquí Vale Que va a tener que bajar Pues hasta aquí Lo vamos a poner ahí Y esta salida Esta salida La vamos a traer aquí Perfecto Y conectamos esto Con esto Arreando Vale Pues ahí tendríamos el azufre Ahí tendríamos la subida de azufre Vale No molesta nada No atraviesa nada Viene exactamente por fuera de la base Llega aquí Y se divide Estupendo Ahora el agua Ahora el agua Que este es otro problema El agua El agua Me interesa más subirlo por aquí ¿No? Aunque esto es un muy mal sitio Lo vamos a tener que subir por aquí Lo vamos a tener que subir por aquí Porque el otro es muy mal lado El otro nos va a coger bastante mal No creo que nos venga nada bien Vamos a poner esto Como por aquí Vale Y ahora vamos a empezar a poner Los soportes de tubería A ver Esto está Aquí Soporte de tubería Y lo vamos a tener que traer Sí Como por aquí ¿Verdad? Sí Como por aquí Más o menos en medio del cimiento Vale Lo vamos a traer por medio del cimiento Aquí Vale Lo volcamos hacia aquí Y ya estaría ¿No? De aquí debería de poder subir Digo yo Digo yo que de aquí debería de poder subir Ahí arriba del tirón No creo que tenga mucho problema A ver Lo vamos a comprobar Vale Sí Sube para arriba Venga vale Sube para arriba Enganchamos esta con este Vale Ya lo tendríamos arriba Ahora aquí vamos a tener que poner Bomba de nivel 2 De hecho vamos a tener que poner un Ostras He apagado el jetpack He apagado el jetpack En pleno vuelo Tío He apagado el jetpack En pleno vuelo Un genio Un genio de la humanidad Me he partido las dos piernecitas Madre mía Que dolor Madre mía Que dolor Me he partido las piernecitas De una manera espectacular A ver Bomba de nivel 2 Hacia arriba por favor Hacia arriba Ahí está Eh Postes eléctricos por aquí Tenemos ¿Tenemos algún candidato? Ah 5 de 7 No Vamos a poner aquí Vamos a poner ahí Vamos a conectar la bomba Vale Y esto no llega arriba del todo Hay que poner otra bomba Hay que poner otra bomba Como por aquí Como por aquí Hay que poner otra bombita Vale Como por ahí Y este Tenemos a por aquí Algún poste eléctrico Bueno A este 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 me viene cojonudo Este poste eléctrico Que vamos a pasar a nivel 2 Me viene cojonudo Vale Aquí pondríamos la otra bomba Y esto debería de subir el agua Bueno Pues creo que debería de estar todo ¿No? A ver ¿Cómo va? Aquí van abriéndose los anillos Va subiendo el agua La bomba de nivel 2 Está haciendo trabajo Vale El agua ya aquí Está subiendo Está subiendo Está llegando aquí Hasta aquí debería llegar No debería tener ningún problema En llegar hasta la otra bomba Y ya la otra bomba Lo empuja hasta arriba del todo Vale Aquí parece que ya está llegando Y aquí está empezando a llegar Aquí se están empezando a abrir los bracitos Y está empezando a llegar el agua Aquí está empezando a fluir Vale Pues ya lo tendríamos aquí arriba Ahora tendríamos que dividir Es que esto está muy apretado Tío Esto está muy apretado Todo, colega Esto está jodidamente apretado ¿Veis? Es que ahí no llego a subir Lo que necesito Está muy apretado Demasiado apretado Pero bueno Claro Es que lo tengo que sacar Muy hacia afuera Yo no sé Esto quizás Esto quizás en algún momento Lo tengamos que cambiar Cuando hagamos la fábrica al completo Pero bueno De momento lo vamos a dejar ahí Esto lo vamos a enchufar No hombre, no Esto lo vamos a enchufar ahí Y este ahí Vale Y en principio Esto debería de traer todo el agua Tenemos agua más que de sobra Estamos subiendo 120 de agua Vamos a consumir 100 Así que vamos a tener efectivamente Agua más que de sobra Y ya estaríamos Simplemente queda pues conectar esto A ver Aquí tenemos postes eléctricos Tocho Mira Perfecto Este para ti Este para ti Y ya esto empezaría a producir Ácido sulfúrico ¿Verdad? Ahí está chavales Ahí está Estamos empezando a producir Ácido sulfúrico Me alegra y me congratula Ahí estamos empezando a producir El ácido sulfúrico Vale Bien Pues tenemos el ácido sulfúrico De momento no lo voy a sacar de aquí Porque de momento Hasta que no nos pongamos a construir Nada específico El ácido sulfúrico Almacenarlo en un contenedor No me parece a mí Muy necesario De hecho no me parece Nada necesario Ni mucho ni poco No me parece Nada necesario Y ahora Una vez que tenemos El ácido sulfúrico Ah bueno Claro Con el azufre Podemos hacer pólvora También es verdad Con el azufre Podemos hacer pólvora Aquí ¿Veis? Es 15 de azufre Y 15 de carbón No es mucho No es mucho Con este par Con este par De ensambladoras Debería de dar Con este par De ensambladoras Debería de dar Y el carbón Lo traemos A ver El carbón Lo traeremos De algún lado El carbón Lo traeremos De algún lado Y el azufre También Lo vamos a tener Que traer Por arriba Todo creo Si tiene toda la pinta Que vamos a tener Que traer Todo esto por arriba Vale En ese caso Vamos a hacer una cosa Vamos a preparar esto Vamos a preparar esto Con cinta De nivel 3 Nuevamente Y lo vamos a elevar ¿Cuánto? 1 2 3 Y 4 Por ejemplo Vale Y ahora vamos a preparar El tema de los divisores Vamos a hacer el truquito De los divisores Vamos a venir aquí Divisor de cinta A ver Esto sería Aquí Esto sería ahí Con la entrada Por detrás Ahí Vale Vamos a quitar Todos los de abajo Aquí deberíamos De poder Poner cinta A pesar de que Está como muy encima Ahí está Se puede poner la cinta Aquí Va Lo traemos por ahí Y la otra El otro Espérate Vamos a hacer una cosa Con el otro El otro Lo vamos a traer Más para arriba El otro Lo vamos a traer Más para arriba De esta forma No vamos a tener Que hacer cruces raros Vamos a llevarlo Un poco más alto Vale Lo traemos como aquí Es Ahí Lo traemos ahí Y ya luego No tenemos ningún problema Vamos a hacer lo mismo El truquito De los divisores Este podría venir Por aquí también ¿No? Sí Quizás sea mejor Traerlo por aquí El truquito De los divisores Como por aquí Ahí Vamos a quitar De los de abajo Que ya no nos hace falta Para nada Quitamos este Quitamos este Quitamos este Y vamos a poner cinta De nivel 3 Para ti Y aquí Aquí Maldita sea Se quiere enganchar ahí Se quiere enganchar ahí Tío La madre que te parió Si te traigo directamente Vale Perfecto Mira ahí Perfecto Vale Bueno pues tenemos que traer El carbón y el azufre A estas dos entradas De aquí A estas dos entradas De aquí El azufre Bueno el azufre Lo tenemos más o menos fácil Lo traemos Como por aquí Vale Y aquí ya lo levantamos Aquí ya lo levantamos Será como a esta altura ¿Verdad? Cinta de nivel 3 Cinta de nivel 3 Está este incluso Un poco más alto Si Está este un poco más alto Espérate Espérate Hay que bajarlo uno Hay que bajarlo uno Es ahí Creo que es ahí Ahora Ahora perfecto Bueno incluso Sigue estando un poco más alto Tío Incluso lo he vuelto A poner más alto Bueno No pasa nada Da igual Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Y ahora aquí me tengo que traer El carbón Que lo podemos sacar de aquí Lo podemos sacar de aquí El carbón No debería haber mucho problema Porque es muy poco carbón El que vamos a utilizar No es mucho Entonces De hecho vamos a coger Una cinta elevadora De nivel 2 No quiero ni nivel 3 Y lo vamos a traer Por ahí ¿No? Por ahí Vamos a poner Cinta transportadora De nivel 2 También Ahí Vale Y ahí iría el carbón Entonces está el carbón Está el azufre Está todo Simplemente falta conectarlo Conectarlo esto A la electricidad A ver ¿Dónde tenemos aquí? Aquí 6 de 7 6 de 7 Y 4 de 7 Vale Pues el de 4 de 7 Es un gran candidato Para que enchufemos aquí todo Ahí estaría Vale Y ya empezamos a producir Pólvora negra Ahí está chavales Ahí está Empezamos la producción De pólvora negra Mola Mola Vamos a Esto sí que lo vamos a almacenar En algún lado No sé Como por aquí Sí, ¿no? Lo podemos almacenar Como por ahí Yo creo que ahí va a estar bien A ver Logística Unión de cintas Claro que la unión de cinta aquí La unión de cinta aquí No sé cómo la vamos a poner exactamente Hombre Ahí si pudiera enchufarlo Pero ahí no voy a poder enchufarlo Ni de coña A ningún lado Era bastante obvio, ¿no? Era bastante obvio Vale, entonces espérate Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esto Vamos a poner primero La unión de cinta Y ahora vemos dónde ponemos Dónde ponemos el El contenedor Creo que va a ser la mejor idea A ver Ostras Que este se ha puesto Vale, vale, vale Este se ha puesto elevado, tío Este se ha puesto elevado Por la cinta No me jodas No me jodas Se ha puesto elevado Por la puta cinta, tío Se ha puesto elevado Por la puta cinta Vale, pues espérate Espérate Esto no puede estar ahí Lógicamente Lógicamente Esto no puede estar así Vale, tenemos que quitar este Y tenemos que quitar este Y tenemos que volver a ponerla La madre que me parió La madre que me parió, claro Es que yo también Tengo unas cosas Vale, ahora Ahora le ponemos otra vez Pólvora negra Ay, a ver Elevadora Esta viene aquí Y esta viene aquí Vale, ahora tenemos que volver a unirla Porque se pierde todo Ahí Y esta también Vale Ya estaría Ya estaría Ya estaría Venga, la conectamos de vuelta Vale Venga Ahora sí, ¿no? Ahora no deberíamos de tener problemas Tío, es que claro Al poner eso Quedaba como muy raro Y digo yo ¿Por qué está? Claro Queda raro Porque estaba a otra altura Básicamente Queda raro Porque estaba a otra puñetera altura Vale Y ahora aquí Para poner el contenedor Lo podemos poner Por ahí Vale Ponemos esto ahí Ya está Mismamente Mismamente Y esto lo que voy a hacer Es traerme las tuberías Por arriba Esto lo que voy a hacer Es traerme las tuberías Por aquí arriba Y ya Va a ser lo mejor Traerme las tuberías Por aquí Por ahí Ah, me falta Vigas Mierda, tío Espérate Espérate Que tenemos las vigas de acero Por aquí Un momento Wait a moment Wait a moment Que tenemos las vigas de acero Aquí Aquí tenemos las vigas de acero Trincamos vigas de acero Vale Vamos a poner esta línea Vamos a ponerla de vuelta De nivel 3 No porque me haga falta Sino por la velocidad De mover los objetos Esta de aquí Ahí Vale Ya está Ya está Arreglado Arreglado, tíos Esto se ha quedado sin tuberías Vamos a meterle un puñado de tuberías Ahí a mano Para que no pare Para que tenga un pequeño buffer Porque como hemos cortado esta línea un rato Vale Pues nada Ya empezamos aquí a almacenar ¿Verdad? 156 de pólvora Nada mal Nada mal Ya empezamos a producir pólvora negra Ok Vamos a pillar esta De hecho Vamos a pillar esta Para desbloquear en el MAM La pólvora sin humo La pólvora sin humo Es lo siguiente que queremos Pólvora sin humo Que eso no recuerdo exactamente Que requería La pólvora sin humo Ahora no me acuerdo Ahora no me acuerdo Creo que la solución No sé si la solución de alumina No me acuerdo A ver Azufre Aquí pólvora sin humo Venga Desbloqueamos esto Ahí está Y se nos abre todo lo de abajo Entre otras cosas Las varas explosivas Las varitas explosivas Nada mal Y el rifle El rifle con la munición de rifle Bien, bien, bien Quiero esa pólvora ya Quiero hacer pólvora de la buena Quiero hacer pólvora de la buena A ver Vamos para arriba Residuos de petróleo pesado Y pólvora negra Vale, espérate Me tengo que llevar La pólvora negra A la zona del petróleo Me tengo que llevar La pólvora negra A la zona del petróleo Joder Que no es muy difícil Cambiar la línea de tren Del petróleo En verdad Pero Joder Tengo que volver A deshacer una línea De tren entera Tengo que volver A deshacer una línea De tren entera Y llevarme la pólvora negra Hasta allí, tío Es que a ver Lógicamente Creo que podéis entender No me voy a traer Residuos de petróleo Para acá Creo que eso Lo podemos entender todos ¿No? No me voy a traer Residuos de petróleo Aquí Creo que hasta ahí Llegamos todos juntos Pero Claro Eso significa Que me tengo que llevar La pólvora negra De aquí A ver La tendría que bajar Abajo del todo ¿Verdad? Y llevármela por aquí abajo De un modo que va a ser La mejor forma No la mejor Pero si la que menos molesta Y traérmelo Por aquí abajo Traérmelo por allí Y conectarlo allí Venir por aquí Y traérmelo para allá Bueno pues Bonita paliza Bonita paliza Porque vamos a tener que poner Una línea bastante grande Para eso Para eso vamos a tener que poner Una línea bastante grande Necesito materiales De todo Necesitamos materiales De todo tipo Y de todos colores Porque necesitamos Poner tren Bueno La virgen Esto va a ser un dolor A ver Esto va a ser un puñetero dolor Que flipa Tener que ampliar todo esto Pero lo voy a hacer igualmente Total No hay No hay No hay por qué llorar No sirve para nada Ni va a cambiar nada Dejamos esto aquí Tengo todavía Haciendo azufre encima Vale espérate Por aquí había puesto Yo otros contenedores Aquí Aquí había puesto Yo otras cajitas Dejamos haciendo azufre Para abrirnos huecos Vale Y que tendría que coger Entonces Bueno materiales De todo tipo Y de todos los colores Pero bueno gente Vamos a hacer una cosa Esto lo voy a hacer Yo ya por mi cuenta Vale Lo voy a hacer entre episodios Voy a llevarme la pólvora negra Para la zona del petróleo Y cuando volvamos En el siguiente episodio Pues empezamos por allí Empezamos ya en la zona del petróleo Con la pólvora negra allí Y Y crafteamos allí La pólvora sin humo La vamos a fabricar allí Y vamos a producir allí Todo aquello Porque traerme los residuos De petróleo pesado A la base No tiene ningún sentido Eso si que no tiene ningún sentido Prefiero llevarme la pólvora negra Y ya está Creo que va a ser la mejor idea Bueno Pues nada Gente Con nuestra producción nueva De pólvora negra El nuevo La nueva línea de tren Y nuestro azufre Que ya estamos trayendo a base Lo vamos a dejar Por este episodio Y nos vemos entonces En el siguiente Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao